Muy bien, vamos entonces a dar inicio al webinar. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión y por acompañarnos en la mañana de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Liz Pagan y en el día de hoy voy a fungir como moderadora de esta actividad, donde vamos a trabajar el tema del sello de calidad de cursos en línea, la experiencia de ADMI 3005 y Quality Matters. ADMI 3005 es un curso de teoría administrativa que se ofrece en el Departamento de Administración de Empresas y en el día de hoy tenemos como recurso invitado al doctor Luis Ernesto Sotomontes, quien trabajó directamente con la preparación de este curso para ser presentado y certificado en QM. Así que los invitamos a todos ustedes a prestar mucha atención al material y a la información que el doctor Soto tiene para ustedes. Nosotros lo vamos a hacer tipo preguntas y respuestas para hacerlo un poquito más dinámico y que ustedes puedan entender un poco más a fondo cuál es el proceso que se lleva a cabo para poder certificar un curso en Quality Matters. Para esto van a ver que se van a compartir una serie de preguntas y él va a responder al mismo tiempo. Se va a ofrecer la oportunidad de ver el curso en vivo para que ustedes puedan visualizar los cambios que se realizaron en el curso. Yo los motivo a ustedes que están aquí acompañándonos en el día de hoy a que participen activamente de este webinar a través del chat o al finalizar, tan pronto el doctor Soto lo establezca, pues pueden entonces hacer las preguntas directamente a él para clarificar cualquier punto que se haya quedado sobre el tintero. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces a comenzar precisamente destacando cuáles son algunos de los objetivos que queremos alcanzar. Más que describir la experiencia que lo vamos a hacer, vamos también a explicarles en detalle cuáles son esos componentes esenciales que QM requiere para certificar un curso y al mismo tiempo cuál es el proceso que se lleva a cabo para que todos lo comprendan muy bien. Así que le damos la bienvenida aquí al doctor Soto. Muchísimas gracias nuevamente por siempre darle el tiempo, del esfuerzo, de la dedicación y el compromiso a todas estas iniciativas que se canalizan a través de la oficina de educación a distancia a favor de nosotros fomentar la calidad de estos cursos que se ofrecen en UPR o Macao. Así que bienvenido Ernesto. Buenos días a todos. Buenos días. Pues para que tengamos entonces una idea bastante clara, ¿verdad? De todo este proceso y más que felicitar al doctor Soto por este gran logro que ya pues como ustedes pudieron observar en la prensa se promovió la noticia de que este curso obtuvo el sello de calidad y somos el segundo recinto en obtenerlo en la Universidad de Puerto Rico. Así que eso es una gran distinción. De igual forma, queremos que ustedes puedan identificar, ¿verdad? La importancia que tiene esta organización sin fines de lucro. Ya nosotros en la Universidad de Puerto Rico en un Macao somos miembros desde hace más de dos años y llevamos una serie de iniciativas a favor de la calidad de los cursos y también capacitando a los profesores de manera individual a través del programa que ellos ofrecen, ¿no? De capacitación donde toman cursos y se certifica el profesor para poder aplicar ese conocimiento a sus cursos actualmente. De igual forma, también hemos tenido la oportunidad de certificar profesores ya como evaluadores también externos. Así que vamos a ver que no solamente está la posibilidad de certificar un curso, sino que el profesor se certifique para poder evaluar cursos dependiendo del interés, ¿verdad? Que tengan a través de este proceso. Pero para esto yo quiero hacer un poquito de paréntesis y mencionar que por lo que vemos aquí con Estados, tenemos la presencia también de la directora de Administración de Empresa, la profesora Aida Khalil. Tenemos profesores que han estado también bien comprometidos con este tema. Así que en confianza pueden también compartir sus experiencias sobre estos procesos, ¿verdad? Con nosotros. Así que saludos a todos. Muy bien. Ahora es bien también necesario destacar que QM no tiene inicios recientes. O sea, esto data desde los 1999 según lo que hemos encontrado a través de la literatura que ellos mismos han suplido a través de internet y en las capacitaciones donde se organizaron una serie de expertos en el tema buscando mejorar los cursos, uniendo esfuerzos y creando guías, ¿verdad? Así que desde 1999 para acá se ha visto este movimiento acelerado de implementación de la calidad. Es una organización sin fines de lucro, sin embargo, requiere que cada institución se haga miembro y esto se renueva anualmente. En este caso, ellos destacan que es esencial utilizar una rúbrica para tener una medida específica. Esta rúbrica cuenta con ocho estándares generales, los cuales Ernesto luego, ¿verdad? Les va a hablar un poco más en detalle. No me voy a adelantar mucho, pero es bien importante destacar que de estos ocho estándares generales se subdividen unos estándares específicos, que son 42. Así que al ser tan abarcadora la rúbrica, la cual actualmente está en su sexta edición, pues esto se sigue actualizando a través del tiempo y se espera que ya para julio de este próximo año esté la próxima rúbrica. Así que ustedes van a ver que estos estándares generales que les hago mención se enfocan en los objetivos del curso, en la descripción del mismo curso, evaluación y medición, materiales, actividades, tecnologías, apoyo estudiantil y culmina con lo que es el tema de la accesibilidad. Así que todos estos temas se van a ir presentando de una manera interesante durante el día de hoy. Así que vamos a darle la oportunidad al doctor Soto para que presente la información sobre su curso y vamos a comenzar particularmente con una primera pregunta. ¿Qué motivó al doctor Soto a certificar su curso de ADMI 3005 Teoría Administrativa con QM? Vamos a ver. Ok, buenos días nuevamente a cada uno de los colegas y amigos que están aquí. Pues miren, yo me certificé en el Tacos Pública de QM en diciembre del 2020 y eso fue gracias a que la doctora Pagán, que lo voy a decir desde ahora en adelante, nos inscribió a mí y a Janet, los tres, nos tiramos de cabeza a coger esa júbrica, ¿verdad?, para coger ese curso. Y eso fue, le digo que eso fue como hacer otra tesis doctoral. No le cojan miedo, lo que pasa que es que es intensa, ¿verdad?, hay que trabajarla. Y de verdad que valoro mucho esa acción porque aprendí tanto y tanto que para mí fue una experiencia espectacular. Y ese apoyo fue la clave para mi motivación. Había escuchado, ¿verdad?, de lo prestigioso que era. No había escuchado de lo que era quality matter, ¿verdad? Entonces, conocí lo importante que es, ¿verdad?, y cómo tratan a los estudiantes. Porque al uno participar de la certificación, pues uno se convierte en estudiante. Pero ellos tratan a uno, uno se siente tan bien, ¿verdad?, y enseñan a uno cómo uno comunicar con sus colegas. Cuando hay, cuando uno está de acuerdo con otras personas, pues, ¿cómo uno puede trabajar eso? Y mientras me certificaba, me ayudó a ver mi curso desde otra perspectiva y evaluar lo mal que estaba ese curso. Yo decía, esos cursos están patadas arriba, y yo creía que estaba bien. Porque otros colegas lo veían y dijeron, ese curso está stay of the art. Pero cuando yo vi la rúbrica y vi lo que estaba aprendiendo, yo dije, no, este curso es un desastre de verdad. Así que realmente aprendí a valorar la importancia de mejorar el curso a favor del estudiante. Que ese es el enfoque de Quality Matter. Excelente, definitivamente, ¿verdad?, fue para luego ir desarrollando otras experiencias en ese proceso, y la mirada de verlo desde otra perspectiva, pues, ayudó muchísimo. Eso es bien importante, ¿verdad?, destacarlo. ¿Y en qué fecha más o menos inició la preparación del curso, Ernesto? Bueno, mira, a partir de diciembre, o sea, a la misma vez que yo iba tomando la certificación, iba un paralelo. Iba mirando mi curso y comparando. Y ahí es que me di cuenta lo mal que estaba. Así que empecé realmente diciembre, pero oficialmente desde enero, rapidito. ¿Verdad? Porque tenía mucho interés en trabajar esto y Lía estaba encima, mira, vamos a, vamos a dar, vamos a someterlo. Y yo digo, vamos, vamos, vamos a tirarnos, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Así que ese ánimo de continuar con este proyecto fue clave. ¿Y por dónde comencé? Por el puntuario, que es la parte medular, ¿verdad? Los puntuales son los objetivos y estos deben cumplir primero que estén bien diseñados y segundo que sean medibles. Y utilicé la taxonomía de Bloom como guía en el aspecto cognitivo, porque ya tiene tres partes. El cognitivo es el que mide el conocimiento. Y entonces, cuando analicé el puntuario, ¿adivinen qué? Había un desastre. Habían tantos. Entonces muchos no eran medibles. Entonces yo cogía la rúbrica y decían, los objetivos tienen que ser medibles. Y encontré que muchos objetivos de los puntuarios tenían dos objetivos a la vez y no se puede. Y les confieso que yo no soy experto en el área, o sea, no tengo una educación formal en educación, ¿verdad? En la teoría y nada de esto. Como muchos, muchos colegas no tenemos esa preparación. Así que tuve que leer, reaprender, consultar a colegas, que ahí me ayudó mucho. La doctora Ana Vázquez Gilpú, ella se sentó conmigo, me explicó cómo es que ese es un objetivo, cómo es que se redacta. Y para mí es un dolor de cabeza. También la doctora Diana Cruz me ayudó muchísimo. La doctora Liz Pagán, que ya tienen preparación formal en educación. Y ahí yo fui más o menos viendo y corrigiendo, ¿verdad? Así que comencé por el puntuario. ¿Por qué? Porque si PQM ve que los objetivos no son medibles, eso no llega ni a primera base. No te van a aceptar nada. Tienen que ser medibles y te lo van a señalar de primera instancia. ¿Ve? Eso es lo primero que revisan. Entonces, utilicé un curso que yo cogí cuando nos certificamos primeramente, antes de PQM, unos cursos que dieron en Pío Piedras, que ahí se llevó la promoción y muchos colegas participamos de esa capacitación de cursos a distancia. Pues me ayudó mucho a diseñar el formato UMT, que es una unidad módulo y tema. Que este formato se desarrolla por la cantidad de créditos que el curso por el cual uno establece, ¿verdad? Por ejemplo, si son tres créditos, que son la mayoría de los créditos. Debe tener una unidad por crédito y por cada unidad debe tener de tres a cinco módulos y por cada módulo puede ser de tres a cinco temas. Y ahí usted conforma el orden. Y si vamos a ver, usted busca un libro de texto y se configuran, se estructuran de esa manera. Le dan las unidades, en esa unidad vamos a tocar tantos capítulos, y en esos capítulos vamos a tocar tantos temas. Eso es UMT. Vamos a ver un ejemplo para que usted vea. Voy a mudar esto para acá. Aquí van a ver un pedacito, ¿verdad? Aquí está el objetivo del curso. Yo lo reduje a seis. Y estos son los objetivos de cada módulo. Aquí están las unidades. Aquí están los capítulos o los módulos. Y aquí están los temas por cada módulo y los objetivos. Un tema, un objetivo. Un tema, un objetivo. Y así, cada objetivo está alineado con los objetivos del prontuario, del curso. ¿Ok? Ellos tienen que ver esa alineación. O sea, cada objetivo está alineado con el de arriba. Y así, pues, diseñar todo el curso. Esto fue la guía principal para el diseño del curso. Este formato. Después de analizar los objetivos, pues, me asesoré, como yo dije, con la doctora Barque, con Diana, con Liz. Me ayudaron a, ¿verdad? A arreglar esto. Le pedí permiso a la directora del departamento. Le dije, mira, esos prontuarios están. Hay que revisarlos todos. Porque tienen cosas que no son medibles. Y muchos tienen dos y tres objetivos en un solo verbo, en un adjetivo, que no se puede. Y entonces, pues, me dieron el rito bueno y lo presenté al comité de currículo también y se los informé. Así que esos cambios fueron medulares para el comienzo de someter las rubricas. Porque si yo someto eso con esos verbos y esos objetivos que no cumplen, ahí me iba a quedar. Así que, así fue que la motivación, ¿verdad? Y en marzo del, después en, Liz sometió el informe, que más adelante vamos a ver cuando sometimos eso, aunque sí está, ¿verdad? Cuando fue que se registró el curso y cuando se sometió y cuando se aprobó. Sí, ahí mismo podemos destacar que en, antes de noviembre 2022, nosotros llevamos a cabo una revisión interna entre nosotros mismos para asegurarnos el cumplimiento, por lo menos cumplir con lo básico que requiere QM. Nos gustaría saber el proceso. ¿Cómo fue, Ernesto? ¿Cómo te sentiste, verdad, en ese proceso de revisión interna? Pues mira, ese proceso fue la parte medular para que se sometiera el curso. Entonces, Liz, detrás, vamos a someter el curso. Yo sí, vamos a someterlo. Uno asustadito, ¿verdad? Pero tenía mucho deseo de hacerlo. Y ya, estamos interesados en someterlo. Yo sé que este curso lo va a pasar porque ya tú tienes bastante adelantado. Ok, vamos a hacerlo. Así que comencé a aplicar los 42 estándares. Un zapacón de estándares. Pero como están interrelacionados, cuando tú haces uno, casi siempre cumple los demás. Y ella me hizo la función de la revisora. Y yo le entregué a Liz el curso y le dije, espeluzo en un fin de semana. Espeluzo está bien dicho. Yo lo busco en el diccionario. Espeluzo ese curso. De tal manera, cuando yo vi todo lo que ella hizo, me dio hasta vergüenza. Yo le dije, ella, demontre. Liz, ¿tú hiciste todo eso? Sí, pues, porque había que hacerlo. Encuyó estándar por estándar. Buscó. Me hizo las recomendaciones. Me hizo los señalamientos. Y yo, pues, vamos a corregir. Ok. Luego pasé horas grabando cada modo. Fueron muchas horas para grabar cada tracción de tema. Hay un total de 53 grabaciones, ¿verdad? Con sus suscripciones, porque tienen que tener las transcripciones. Y cada video lo realicé como un libreto, porque también que son libretos, para explicar lo relevante del tema. O sea, yo apliqué el microaprendizaje. No es decir, puede ser que los textos y las teorías son muchas, muchas, muchas. O sea, pues, yo quise dar lo relevante, lo que yo quiero que el estudiante se lleve. Si le da mucha información, mucha información, pues, realmente no va a haber mucho aprendizaje. Así que yo quería darle lo esencial. Así que hice un libreto, que eso es una de las cosas que no toma tiempo, para entonces poder grabarlo adecuadamente. Así que se actualizó el contenido del curso en su totalidad. El texto, las imágenes, los videos, entre otras cosas. Como les dije, utilicé el microaprendizaje, ¿verdad? Que son videos cortitos, menos de 10 minutos, con contenido interactivo. Por ejemplo, un video atiende a un objetivo. Y todos los videos tienen continuidad, ¿verdad? Y relación entre sí, en cada modo. De esta forma se alinea el objetivo, el contenido y sus materiales, las actividades, las herramientas, la tecnología y su relación. Todo tiene que estar estrictamente alineado. Sí, definitivamente, como mencionas, esa continuidad de los videos subdivididos, ¿verdad? Por partes, ayuda muchísimo. Y una de las áreas que luego yo sé que vas a mostrar, se puede visualizar mejor, es que así el estudiante puede repasar, ¿verdad? Por partes, en los temas, sin tener que ver el video completo, o estar dando mucho hacia adelante o mucho hacia atrás para encontrar material. Así que esa fue una de las fortalezas del curso, ¿verdad? La forma en que también estaba presentada la información y organizada. Y entonces, una pregunta. Luego de pasar este proceso y hacer los ajustes, que sé que fue largo el proceso, ¿verdad? Porque todo esto que estamos hablando toma mucho tiempo. ¿En qué momento entonces se toma la decisión, ¿verdad? Si puedes compartir con los presentes, porque obviamente yo fui parte del proceso también, Pedro, ¿en qué momento entonces sentiste que ya el curso estaba listo? Listo para ser presentado al comité de expertos. Bueno, aquí entra en juego también Janice, como diseñadora instruccional, una parte importante del proceso. Ella hizo recomendaciones muy valiosas. Nos repartimos el curso, porque ya estábamos a punto de someterlo, pero entonces había unas áreas que había que trabajarla ahí, y eso es una área bien neurálgica, que es la accesibilidad. Y como eran tantos videos y tantas presentaciones, pues nos repartimos el curso en tres pedazos. De tal capítulo, tal capítulo lo cogí yo, de tal capítulo lo repartimos. Y empezamos a trabajar esa parte que por poco nos vuelve loco, que es la accesibilidad. Pero lo logramos, ¿verdad? Nos quedamos con un poquito de temor de si estaba adecuadamente, ¿verdad? Porque utilizamos Adobe Acrobat profesional y a veces nos daban otras cositas que como que no quedaba 100%, porque es bien majadero, bien quisquilloso con la accesibilidad. Pero lo hicimos. También nos quedó duda, porque hacíamos unas cosas y consultamos a QM. Ellos siempre están abiertos a ayudar a uno. Y ellos nos dijeron, no se preocupen por eso, que eso no afecta a Chichichia. Y yo, ah, bueno, ok, ya está todo terminado. Así que, también otra parte importante fue que un miembro de QM, que bien nos ayudó bastante, lo vio antes de someterlo y nos hizo un screening, ¿verdad? Una radiografía de qué debíamos atrever. Y le soy bien honesto, yo tenía un examen por cada capítulo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué tú tienes examen? No, esto es demasiado. Yo, pues está bien, vamos a buscar, vamos a quitarlo. Pero entonces ahí Janis entró y me puso las actividades de exámenes como Moodle, ¿verdad? Tradicionalmente lo hacemos en Moodle. Pero lo convirtíamos en actividades interactivas con H5P, ¿verdad? Que son actividades donde no solamente es texto, selección múltiple, ya jastra, imágenes sobre dibujos, llena blanco, tarjeta. Y así, pues me ayudó a transformar todo eso que era examen en Moodle en cosas interactivas, que también ellos lo miden mucho. Luego la doctora Pagán sometió el curso en el 22. Yo entré a la plataforma QM, donde yo tengo que llenar una hoja de trabajo. Y este documento son 44 preguntas, son fáciles de contactar, pero ahí ellos nos piden los ejemplos del prontuario, ¿verdad? Y los del módulo. Si no pasa esa parte, si ese watching no se aprueba, olvídense de someterlo a la hoja, o sea, no van a revisar. Ese es el primer screening que hay que pasar. Una vez ellos aprueban eso, entonces, ¿verdad? Ellos nombran un comité de docentes evaluadores de distintas instituciones, ¿verdad? Provenientes de Estados Unidos y el extranjero. Y dicho comité estuvo compuesto por tres miembros certificados, un evaluador principal, con especialidad en administración de empresas de Columbus State University, dos evaluadores adicionales de University of North Florida y New Mexico State University. Luego nos citaron a una reunión sincrónica, la doctora Pagán, yo, ellos tres, una reunión exquisita, muy buena. Ellos, o sea, unas personas son muy buenas. Le hicieron preguntas sencillas y teníamos dudas del proceso. Así que nos respondieron todas las preguntas y se vendió el acceso al curso de ellos en línea, ¿verdad? Miren, ellos nos revisan todo. Todo, todo es todo. Cuánto recoveco usted tiene por ahí, es que así lo tienen que hacer, ¿verdad? Lo he revisado todo. Ortografía, todo, 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 todo. Así que los revisadores tardaron aproximadamente dos semanas y enviaron el informe. Para que QM apruebe un curso, lo hay que pasarlo con el 85% o más. O sea, lo mínimo es 85%. ¿Sabe cuánto tuvimos de primera instancia? 95%. Tenemos un miedo en descargar los resultados porque dije, ¡ay, Dios mío! Ya llegó el informe. Lino se atrevía. O sea, yo tampoco, pero hay que hacerlo porque hay que ver que cuando yo vi 95% es como que el alma le volvó a un el cuerpo. ¿Ok? Pero sin embargo, aunque tuve una puntuación de 95%, no nos aprobaron el curso. ¿Por qué? Porque se estuvo en dos estándares, para llamar. Para mí, aunque no hubiésemos aprobado, para mí eso es lo máximo porque para la primera vez que sometemos un curso, la primera vez que nos ponemos una experiencia como esa, para mí eso fue maravilloso. O sea, eso fue genial. Pero no lo aprobamos porque había uno de esos dos estándares, uno era esencial, y hay que pasar todos los esenciales, que fue el 3.1. Y luego son seis estándares esenciales. Les voy a ponerlo aquí para que ustedes vean cuáles son los estándares esenciales. Bien, los objetivos del aprendizaje del curso o las competencias del curso describen resultados que son medibles. Recuerden, son medibles. Los objetivos del aprendizaje a nivel del módulo describen resultados que son medibles y consistentes con los objetivos y competencias del nivel. Y el 3.1, que fue el que no pasamos. Las evaluaciones miden el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. Entonces, ahí mismo el 3.2, creo que también no pasamos, que no es esencial, pero fallamos ahí. Con revisar nada más este y corregirlo, nos aprobamos el curso. El 4.1, materiales didácticos contribuyen al logro de los objetivos objetivos de aprendizaje establecidos. El 5.1, las actividades de aprendizaje promueven el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos. Y el 6.1, las herramientas utilizadas del curso apoyan los objetivos de aprendizaje. y los objetivos de aprendizaje establecidos. Así que, nos dimos a la tarea. Estos son los revisores. Sometes el curso. Los pares evaluan el curso. Hay una retroalimentación y en medio de ese proceso nosotros seguimos observando el curso. Yo decidí hacer un cambio pequeñito y ellos me lo permiten hacer, pero tengo que decirle, en el módulo TAR, en el ejercicio TAR, actualicé esto, le envío copias. Y ellos lo aceptan. Y ellos van otra vez sobre eso. Y ahí está la revisión del curso. El curso cumple con los estándares y ahí es donde se aprueba. Así que, estábamos con el inviso cuando llegó, como yo le dije, ese informe. Pero nos alegramos tanto cuando vimos ese 95%. Y usted sabe lo único que tenían que hacer cuando yo entré a la plataforma. Y al estándar 1.3.1, hacer la corrección y el otro, el 3.5, que estos fueron, no aquí, el estándar. El no esencial, el 3.5, el curso brinda a los alumnos múltiples oportunidades de realizar un seguimiento de su progreso de aprendizaje con comentarios oportunos. Lo bueno de Quality es que ellos te hacen tantas recomendaciones, aunque pases el estándar. O sea, si todo está aprobado, aprobado, todo es estándar. Y cada uno tiene que reaccionar porque son tres, pues por cada estándar van a haber tres comentarios. Esos comentarios pueden ser, son siempre positivos. Aunque lo pasaste, pero lo mejorarías de esta manera y dan una recomendación, pues cuando yo vi el informe, cuando vimos el informe, fuimos desde el principio nuevamente, como si el curso fuera nuevo y fuimos aplicando cada una de esas recomendaciones porque nuestro interés es que el curso sea mejor para el estudiante, ¿verdad? esas recomendaciones eran excelentes. Así que el 80% de las recomendaciones que dieron que fueron, imagina, 42 estándares, las realizamos. Hicimos los cambios más, naturalmente, hicimos el 3.1 y el 3.5 y yo se los informé porque eso es valor añadido al curso. Yo no quise solamente corregir, porque cuando entré a la plataforma lo que me decía era corrige el 1.3, el 3.1 y el 3.5. Nada más, solamente eso, que eso yo lo hacía, lo hacíamos nada más que en una hora, en poquito tiempo. Pero miren, yo me enseñé en mi casa viernes, sábado, domingo, lunes y martes y cogí ese curso otra vez de arriba a abajo y apliqué todas las recomendaciones que yo hice. ¿Ok? Así que sometimos el curso el jueves, un jueves y yo dije pues ellos, ellos responderán por allá en la otra semana y el sábado ellos respondieron y yo recibo una llamada de Liz y como estaba en una actividad no podía contestar y yo dije ay Dios mío, ay será de Quality Matters pero ellos, hoy es sábado y hoy es sábado no, no trabajo. Ay pero será eso, ay yo no me atrevo ni a coger el teléfono, ay yo llamo a Liz cuando salga de caso, cuando salga de la actividad. Así que llamé a Liz, felicidades y yo me quedé como que felicidades porque se me había olvidado de los de Quality Matters. Aprobaste el curso con 100%, aprobamos el curso y yo que, ay Dios mío, imagínense que eso fue una multitud, una multitud de, de, o sea, fueron tantas emociones que sentimos, ¿verdad? como grupo y de verdad yo felicité mucho a Liz porque esto fue un trabajo en equipo. O sea, el trabajo que Liz hizo y Janice fue tan medular que ahí yo dije Liz, tú te graduaste porque fuiste como evaluadora y tus recomendaciones, imagínense, de primera instancia el 95%, que no esperábamos eso. Así que ese análisis que Liz y Janice hicieron y todo eso fue medular, fue medular porque o sea, de primera instancia así que ya hicimos la rueda, la rueda ya está inventada, no hay que volver a inventar la rueda. Ese curso ahora sirve de modelo y usted lo que tiene que hacer es verlo y y seguir el ejemplo y ya los expertos están aquí, que es Liz y Janice, ¿verdad? Que pueden ayudarlo grandemente, dejarse llevar por ello y no poner resistencia porque a veces poner resistencia pues y nos enteramos que muchas personas no pasan, no pasan los cursos porque no quieren hacer los cambios que ellos los recomiendan. Si ellos son los expertos, vea que el cambio, sométase, déjese llevar porque lo que queremos es a veces nos centramos en el curso como que es para nosotros, el curso no es para nosotros, el curso es para el estudiante y si ellos tres ojos y en este caso serían cinco ojos viendo que esto es recomendable para el estudiante pues me hay que hacerle caso. Bueno, Gracias.